Con una serie de icónicas fotografías, el cantautor brasileño Roberto Carlos anunció el fallecimiento de su hijo Roberto Carlos Braga II, más conocido como Dudu Braga. El también músico y productor de 52 años de edad, falleció este miércoles en un hospital de Sao Paulo, Brasil. Dudu, para nosotros eres inolvidable e irreemplazable. Nos vemos pronto. Fue el mensaje escrito en sus redes sociales junto a la emotiva videogalería que mostraba imágenes del músico desde la infancia hasta sus últimas capturas. El hijo del legendario cantante habría perdido la batalla contra el cáncer de peritonio que padecía de acuerdo a la prensa internacional. Mi cáncer volvió el año pasado. Aparecieron tres pequeños puntos en el peritonio. Hice el tratamiento, me recuperé y el cáncer volvió. Empecé a tener recaídas y tuve que volver al hospital. Mi sistema digestivo y el tracto se estaba inflamando con cierta facilidad, explicó Dudu en entrevista para una revista de su país, según el diario Universal. De acuerdo a reportes del hospital israelita Alvin Einstein, donde estuve internado, el hijo del encantante había sido sometido a una serie de hospitalizaciones y tratamientos de quimioterapia para intentar vencer la enfermedad. Desafortunadamente no resultaron con éxito, reportó CNN Brasil. Dudu, quien como su padre se inclinó por la música y las artes de la comunicación, había sido un guerrero de la vida tras haber perdido la vista a los 23 años de edad a causa de un glaucoma que fue detectado desde su nacimiento. No obstante, su condición no le impidió ser músico reconocido. El fallecimiento de Dudu es la segunda pérdida de un hijo que sufre el cantante, ya que para el año 2011 se despidió para siempre de su hijastra Ana Paula Rossi, quien perdió la vida a causa de un infarto, reportó El Sol de México. En ese momento el cantante preparaba una gira para celebrar 70 años de carrera, la cual canceló para vivir su duelo. Descanse en paz. ¡Suscríbete al canal!